El proyecto de presupuestos del equipo de gobierno se ha presentado hoy y habla de 663 millones de euros, por lo que Bilbao contaría el próximo año con el más alto de su historia, manteniendo un año más a cero la deuda. Realista y responsable, así lo ha definido el alcalde de Bilbao, lo están viendo con la concejala de Hacienda Marta Juria, que es la que se encarga de hacer las cuentas. Entre otras cosas, en esos presupuestos se incluyen desde obras en barrios para Usoquí de Plana, más de 13 millones de euros, el depósito para evitar inundaciones en la ribera de Deusto, más de 5 millones y medio, reurbanización del Endacari Aguirre con 4.700.000, accesibilidad y ayudas de emergencia social, sin descuidar iniciativas como el Tour, que tendrá 3 millones de euros, o una nueva oficina de la ONU con 250.000 euros. También hay parte que se está reservando, que se quiere reservar para el tren de alta velocidad. El 1 de enero Bilbao tenga un presupuesto de 663 millones y medio de euros, el presupuesto, insisto, más alto de la historia de Bilbao, que sirva, y repito y concluyo con esto, para los tres objetivos de adelantarnos a los retos que tenemos delante y a las incertidumbres que se nos avecinan y hacerlo con una buena gestión de los recursos públicos, que sirvan también para impulsar el desarrollo económico de Bilbao sin dejar a nadie atrás y que nos permitan continuar con la inversión en la ciudad para mejorar la calidad de vida de los barrios y de la ciudadanía. ¿Qué esperamos el año que viene del tren de alta velocidad? Tres cosas. En primer lugar, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y, como consecuencia, la aprobación del estudio informativo por parte del Ministerio. En segundo lugar y como consecuencia del anterior, la licitación del proyecto constructivo por parte del Ministerio. Y, en tercer lugar, por parte del Ayuntamiento de Bilbao, el concurso de ideas para el Masterplan. Concurso de ideas para el Masterplan y licitación del proyecto constructivo que están trabajando los dos equipos del Ministerio y del Ayuntamiento en su conjunto. Creo que puede ser un año muy importante para el avance definitivo del proyecto del tren de alta velocidad. La oposición ha hecho una primera valoración. Todavía tienen que estudiar con detalle las cuentas, pero, en principio, coinciden los tres partidos en decir que no les parece ni realista ni cercano a los ciudadanos. Nos sorprende que las propuestas vecinales solamente se aceptan 17 propuestas y se les da poco menos de dos millones de euros de un presupuesto de más de 663.000, lo cual es totalmente desproporcionado y no tiene nada que ver con unos presupuestos participativos. Y, luego, hay cuestiones que nos llaman poderosamente la atención. Se destina dinero al tren de alta velocidad y, por ejemplo, no hemos oído mención alguna de qué dinero se va a destinar para el soterramiento de Zorroza, que es una cuestión importante, que es una cuestión crucial para ese barrio, que es una cuestión que se está diciendo que se va a hacer desde el 2019 y vemos dinero para el tren de alta velocidad y no vemos dinero para Zorroza. Con lo cual, bueno, pues nos da impresiones que son unos presupuestos exactamente o muy parecidos a los anteriores y que no sirven para superar los retos que tenemos. Creemos que los presupuestos que necesita Bilbao son unos presupuestos que ayuden a las personas más vulnerables a afrontar esta situación de crisis derivada de la inflación y derivada también de la desaceleración de la economía. Creemos que es necesario reforzar, además, el ámbito de los derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. En segundo lugar, creemos que es necesario también unos presupuestos que apuesten por la transición ecológica. Nos encontramos en una situación de emergencia climática y Bilbao tiene que apostar por una modificación de su modelo productivo hacia una economía descarbonizada, una economía circular y, además, también buscar su propia soberanía energética. Es decir, que se produzca aquí en Bilbao a través de energías renovables lo que consume la ciudad. Y, en tercer lugar, creemos que quedan los barrios. Hay cantidad de proyectos que se están demandando, cantidad de proyectos que han quedado en la cuneta también, en los presupuestos participativos, y que este ayuntamiento tiene que responder, porque los barrios necesitan respuestas, necesitan cubrir esos proyectos necesarios para poder dignificar la vida de las personas en los barrios y poder garantizar que no hay diferencias entre los barrios y que cada cual puede desarrollar su proyecto autónomo de vida en su barrio. Hoy el alcalde ha presentado sus presupuestos que para nada han sido consensuados de momento y en ningún caso pueden ser los presupuestos del Partido Popular porque están basados en una subida de impuestos que nosotros no compartimos y que, de hecho, fuimos los únicos que pedimos que los bajara. En estos momentos tan difíciles. Además, son unos presupuestos en los que nosotros siempre hemos defendido que tienen que tener cuatro patas, que son la seguridad, que son la accesibilidad de los barrios, mantener y crear empleo y dedicar todo el esfuerzo a nuestros mayores. Y mientras esas cuatro patas no estén claras y divididas en estos presupuestos, no pueden ser nunca los presupuestos del Partido Popular.